Muchas gracias, consejera. Por supuesto, yo no voy a ser tan extenso, ni mucho menos, como la consejera, porque ella es la encargada de explicar todo lo que es la encuesta que, de manera consensuada, hemos hecho todos. Yo voy a ser muy breve. Lo que sí que pido como organización agraria, como ASAJA, es que en estos momentos la sociedad de Castilla y León, pero sobre todo los agricultores y ganaderos, se rellene la encuesta, se haga la encuesta para hablar de lo nuestro. Creo recordar que la semana pasada iban 25.000 encuestas a nivel europeo y cerca de 1.000 a nivel de España. Quien tiene que hablar de la PAC, quien tiene que hablar de la agricultura, de la ganadería, verdaderamente son los profesionales de la agricultura. No es gente que no tiene nada que ver con esto y que muchas veces las encuestas son en negativo y lo que nosotros pretendemos es que sea en positivo. Dicho eso, aparte de lo que la consejera ha explicado claramente, que es un documento de consenso y todas estas cuestiones, para ASAJA hay tres o cuatro cosas. Lo primero que quiero decir es que nos encontramos en un momento de incertidumbre de la Unión Europea, que no es un momento dulce para negociar y que, por lo tanto, más que nunca debemos dar un apoyo a las instituciones de manera conjunta y gobierno para que nos representen a España en la Unión Europea. Incertidumbres como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, incertidumbres como los ataques de Donald Trump desde Estados Unidos, incertidumbre como los ataques de Rusia, elecciones al Parlamento Europeo en el 19. Todo esto no es lo mejor para negociar, para tener claridad y para conseguir buenas condiciones de la política agraria comunitaria. Ya por decir, ¿qué es para ASAJA la Paz? Pues principalmente, mirad, nosotros nos hemos interesado, nos hemos pronunciado y hemos incidido mucho en este documento, en esta Paz, en qué necesitamos, para qué lo necesitamos y quién lo necesita. ¿Qué necesitamos? Pues mirad, para ASAJA la Paz necesita un presupuesto digno, necesita normas claras de mercado para tener peso en ese eslabón de la cadena del sector productor, necesita estabilidad la Unión Europea, la política agraria comunitaria y necesita sencillez, menos burocracia y una Paz más sencilla. ¿Para qué? Pues señores, lisa y llanamente para producir alimentos de calidad con todas las garantías sanitarias, que es con lo que se alimenta la sociedad. Para generar empleo en el medio rural, en este medio rural nuestro que tan despoblado está, no sólo a través nuestro, sino a través de la industria agroalimentaria, la transformación y demás, y para tener y mantener un medio ambiente digno como el que tenemos y poderle mejorar. ¿Y quién? ¿Para quién tiene que ser esta Paz? Pues lisa y llanamente para los profesionales, para el agricultor profesional activo, que es el documento que en esta comunidad se consensuó, aquel que más del 50% de los ingresos que tiene en conjunto son de la actividad agrícola y ganero. Esos tres pilares son esenciales para ASAJA. ¿Qué necesitamos? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Y quién lo necesita? Muchas gracias. Desde luego nosotros también por parte de la Alianza UPACOA, decir claramente que lo ha explicado perfectamente la consejera, vamos a ser muy breves, sí decir que nosotros desde luego tenemos claro que los agricultores, los ganaderos, tienen que realizar esta encuesta, tenemos que dejar clara nuestra opinión a Europa de lo que necesitamos para el futuro, pero yo también animo a toda la sociedad castellano-leonesa para que participe y tenga claro y diga qué es lo que prefiere, porque aquí la sociedad también tiene la oportunidad de decir a Europa qué tipo de agricultura y ganadería quiere. Nosotros desde luego vamos a potenciar que la agricultura y la ganadería que queremos aquí sea la que conocemos hasta ahora, la que están llevando los agricultores y los ganaderos que viven en los pueblos y no las macroempresas o agricultura tipo americana. Ahí es donde se tiene que pronunciar la sociedad. Y desde luego nosotros como Alianza UPACOA vamos a incidir mucho en algo que falta en la última PAC y es que se han venido desmantelando muchos sistemas de control de precios y no estamos pidiendo que vuelvan los mismos sistemas, pero sí que se debe de arbitrar algún sistema, algún mecanismo nuevo que por lo menos dificulte a los especuladores y a los operadores de mercados que evolucionen los precios de una manera negativa constantemente. No puede ser que a nosotros cada vez los precios estén más bajos y cada vez se engorden más los cuentas de resultados de las distribuidoras y las multinacionales. Eso se tiene que controlar. Y para eso están los políticos, para eso está la Unión Europea y desde luego es lo que vamos a reivindicar. Una PAC justa porque hoy cuando hay problemas, como ya se han expresado aquí, donde va a haber recortes presupuestarios por la salida de un miembro, yo creo que lo más importante es decir claramente que eso no es lo grave, sino que cuando va a faltar más dinero se va a hacer más necesario una distribución más justa. Y ahora es una oportunidad para revisar la política agraria común, para revisar a quién van dirigidos los fondos y, por supuesto, en esta comunidad lo tenemos muy claro. Como ya se ha explicado claramente, teníamos ya un consenso que viene de hace muchos años, donde las ayudas tienen que ser prioritariamente para los agricultores que viven y trabajan en el medio rural, los agricultores profesionales. Y esos son los dos pilares que vamos a defender desde UPA y COAG. O sea, una política de precios justos y, por supuesto, las ayudas que tienen que ser prioritarias para los agricultores y ganaderos de esta comunidad que viven a título principal de ellas. Como unión de campesinos, estamos totalmente de acuerdo en mandar y hacer un esfuerzo en mandar este cuestionario a Bruselas. Bruselas tiene que ser consciente de lo que opinamos los agricultores de Castilla y León, de la PAC y qué PAC queremos. Pero, sobre todo, también desde Europa tienen que ser conscientes de los problemas que ha habido en esta PAC y de los retos que tenemos para la PAC siguiente. Empezamos pronto, estamos en el 2017, esta PAC se va a negociar durante los próximos tres o quizás cuatro años siguientes y yo creo que ahora empezamos a hacer un esfuerzo de consensuar una postura común que la Unión de Campesinos comparte en un 80% con el resto de organizaciones y con la consejería, pero, evidentemente, todavía hay discrepancias. Discrepancias, creemos, importantes y, sobre todo, factores de concretar. No vale con definir el agricultor activo, sino que tenemos que nosotros definir ese agricultor activo. Nosotros creemos que es fundamental priorizar esas ayudas y ajustar esas ayudas a las que realmente ejercemos la actividad agraria y vivimos de la actividad agraria, al menos en un 50%. Y eso tenemos que empezar a marcar ya, esa definición, cuanto antes, porque si la dejamos en el limbo, otros la van a definir y, verdad, Francia ya tiene hecho los deberes porque hay 350.000 PAC en Francia y Alemania 400.000, pero aquí seguimos con 800.000 PAC. Mucha gente en España, lamentablemente, no es agricultora y sigue cobrando la PAC. Aquí tenemos que hacer los deberes. En otros países, miembros de la Unión Europea ya han hecho los deberes y concretar eso es fundamental. Y luego la seguridad social agraria es también un tema fundamental para la Unión de Campesinos. Definir, tener un Estatuto de Agricultores es fundamental. Somos conscientes de que haya amenazas importantes para el presupuesto. Ojalá mantendríamos el mismo presupuesto para la PAC, pero lo vemos complicado y lucharemos por tenerle. Como vamos a tener menos presupuesto, hay que priorizar y definir muy bien a quién va dirigido esas ayudas. Y, sobre todo, nos preocupa mucho más que las ayudas el tema de mercado. Y ahí nosotros sí que vamos un poco más allá. Entonces, sí que reclamamos mecanismos de intervención como les conocíamos, porque funcionaron muy bien, cumplieron una función extraordinaria. Y hemos decidido desmantenerles en pro de no se sabe qué, pero desde luego no ha beneficiado ni a agricultores ni a ganaderos desmantelar esos mecanismos de intervención tal y como les conocíamos antes del 92. Y a partir de eso, como sabemos que es difícil, pero tenemos que pedirlo, entre tanto no llegan esos mecanismos de intervención potentes que aseguren al menos el coste de producción de agricultores y ganaderos, lo que reclamamos son herramientas que podamos utilizar como mesas de negociación con la administración de árbitro y siempre poniendo punto de partida el coste de producción. Y a partir de ahí, desarrollar contratos que garanticen la rentabilidad. Esto, ahora mismo, no hay una seguridad jurídica para crear estas herramientas. Se podían crear y podíamos esperar a ver que podía decir competencia o que podía decir Bruselas, pero es un riesgo hoy en día hacer estas mesas de negociación. Creemos que podemos, pero necesitamos tener una herramienta. Es más, se debería fomentar desde Bruselas estas mesas de negociación en las que no se trata de poner un precio mínimo, se trata de consensuar los costes de producción de toda la cadena y llegar a un gran acuerdo y desarrollar contratos que garanticen la rentabilidad. El mercado libre y los contratos no están reñidos. Es más, son más necesarios que nunca. Y la Unión de Campesinos apuesta por fomentar la cultura de contratos. Pero sí, unos contratos que garanticen la rentabilidad. Pero necesitamos crear herramientas y el papel de la administración es fundamental, como árbitro, para lo largo de toda la cadena, cuando hay situaciones de abuso flagrante y hay posiciones de dominio que están más que contrastadas. Por lo tanto, tenemos mucho recorrido, tenemos cuatro años para seguir hablando de la PAC. Evidentemente, hay un nivel de consenso muy importante, es un buen punto de partida, pero evidentemente hay que pulir muchas cosas, sobre todo definir herramientas para conseguir nuestro objetivo, que nuestros agricultores, que nuestros ganaderos puedan vivir dignamente de su actividad. Felicitar a la Consejería, en primer lugar, por la diligencia que ha tenido en dar respuesta a esta consulta, y también en habernos puesto de acuerdo para ello a representantes de agricultores y cooperativistas. Y señalar tres cuestiones. Primero, la necesidad del mantenimiento de las ayudas de la PAC, sin las cuales son inviables nuestras explotaciones, por un lado, y por otro lado, tendría una repercusión muy nefasta en los consumidores, que pagan los precios que pagan por la alimentación, gracias a estas ayudas de la PAC. Esto es importante remarcarlo, que de las ayudas de la PAC se benefician agricultores y ganaderos, pero fundamentalmente se benefician a los consumidores. Segundo tema, necesario apoyo en esta futura PAC a la concentración de la oferta mediante ayudas a agricultores, ganaderos, que estén en cooperativas y en organizaciones de productores de carácter empresarial. Y tercera cuestión, mejorar con estas ayudas el posicionamiento en la cadena alimentaria del agricultor y del ganadero, que es un eslabón básico y fundamental en esta cadena. Nada más.